¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a AlexCGDesign Bueno, vamos a empezar con este sitio web que la verdad se ve bastante genial con un efecto background skew Esto lo podemos implementar a nuestro sitio web, la verdad es que se ve fantástico Es un efecto muy pero muy nuevo Y bueno, vamos a empezar, como puedes ver La verdad se ve genial y lo mejor de todo es que es adaptable a dispositivos móviles como puedes ver Adaptable a dispositivos móviles, como puedes ver La verdad es que se ve fantástico Y sobre todo, tenemos una segunda opción Por si no quieres que sea, esta galería sea tipo skew La podemos hacer así, que la verdad se ve también fenomenal Lo único que lo vamos a hacer así, para que aprendas el efecto Y de esa manera también te la vamos a enseñar, que es bastante fácil Bueno, vamos a empezar Sin antes decirte que aquí tengo la paleta de colores que voy a utilizar Y solamente eso, aquí tengo el documento en blanco Y aquí algo que tengo que explicar Ok, empecemos Bueno, vamos a empezar Y te enseño mi documento HTML y mis estilos CSS que ya están vinculados No he hecho nada más que lo básico de formatear los estilos, el margen y el padding Y poner un font family y un font size Dentro de mi carpeta lo que voy a ocupar son 5 imágenes Mi logo del XG Design, mi logo de mi marca personal Y dos fondos Los hice con Photoshop No te preocupes, te recuerdo que todo lo que hagamos aquí va a estar en la descripción Y en GitHub te voy a dejar los archivos para descargar Sin antes decirte que por favor te suscribas al canal Para que me puedas apoyar y para que sigamos compartiendo este tipo de conocimientos Que la verdad son fantásticos Así que te animo a que te suscribas y le des click a la campanita Para que sigas nuestros videos y nos sigas apoyando Bueno, creo que sin nada vamos a empezar Y primero te voy a explicar lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? No vamos a usar la propiedad TransformSkew Y te preguntarás por qué Porque llega a tener problemas Bueno, a mí me ha llegado a tener problemas Y lo cierto es que estoy investigando Y me gustó más una propiedad Que podemos usar con los bordes Usando posición y bordes la verdad es bastante fácil Te voy a explicar una vez para que cuando lo empecemos Que sepas bien qué hacer También tengo un tutorial de esto Que es como hacer una página BackgroundSkew Lo hago muy básico Ahora lo voy a hacer muy pro Pero, bueno, te voy a explicar aquí De una vez Y también si quieres ver mi video Para que lo entiendas mejor Ok, BorderWid Vamos a declarar la propiedad BorderWid Una caja vacía Un div vacío con la propiedad Seasgo En este caso, con la clase que tú quieras Ahí le vamos a dar un BorderWid Que de alto, en la parte de arriba tenga un 0 O sea que no tenga nada En la parte de la derecha que tampoco tenga nada Y en la parte de abajo O sea, quiero que me des un alto de 35 VH ¿Qué es VH o VW? Fácil, es Viewport Hate o Viewport Width ¿Qué significa? Que si tu pantalla tiene mil píxeles de width Como le decimos que tiene 100 VW Va a tener el 100% Si tiene mil píxeles también de height Como le decimos que tenga 35 VW Va a tener el 35% Básicamente son porcentajes Pero me gusta más esto Porque si pones el 100% a un elemento Pero su padre tiene 600 píxeles Entonces el elemento va a ser de 600 píxeles Aunque tenga el 100% En cambio declarando darle el Viewport Width Va a ser siempre el 100% de la pantalla Ok, una vez sabiendo esto Vamos a dar un BorderStyle Solid Y un BorderColor transparente En la parte de arriba Transparente en la parte derecha Y en la parte de abajo queremos que sea blanca O del color que sea la página Y transparente en la parte de la izquierda ¿Pero por qué? Como puedes ver al ponerle el 35 VH Le estamos diciendo que queremos que tenga El 35% del Viewport de alto Y el 100% del Width Esto nos crea un rectángulo Como puedes estar viendo Pero un rectángulo que está dividido Por dos triángulos en este caso Porque son dos propiedades solamente Entonces crea dos triángulos Como puedes ver Dos triángulos rectángulos Entonces al hacer eso Si yo le digo que una parte La parte derecha, izquierda, perdón Sea transparente O sea esta Que puede que estoy pasando con el mouse No se va a notar Y la parte de abajo quiero que sea color blanco Entonces lo que va a pasar Va a ser esto ¿Pero qué pasa si la parte naranja Fue una imagen? Y esto Por una página Se vería cortado Muy similar A lo que es A lo que es esto Es este efecto Está cortado Realmente no está cortado Sino que está De color blanco Lo mismo que hicimos aquí Está de color blanco Es el gran efecto ¿Pero cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que se posicione En la imagen En las fotos En todo esto Fácil Fácil Teniendo Un posición El elemento padre Que es una posición relativa Si dentro de Esa posición relativa Su elemento hijo Del padre Tiene una posición Absolute Se va a posicionar En él O sea te lo explico De una manera más práctica Esta Esta imagen Tiene una posición Relativa Y dentro pusimos Una caja que se llama Sesgo Esa caja que se llama Sesgo Le pusimos un Position absolute Y se va a posicionar En su padre Si le pusimos un Button 0 Y un left 0 Se va a posicionar Como aparece en la imagen Y si le ponemos Un top 0 Left 0 Se va a posicionar Como aparece en la imagen De esta manera Le damos que tenga El 100% Como lo vimos Con el Border width Del 100 VW Que es Viewport width Va a ocupar El 100% Y 35% Del height Y entonces Lo que va a hacer Es que la va a cortar Y se va a ver Este gran efecto Como puedes ver Una vez que hayamos Entendido eso Bueno vamos a empezar Ya a tirar código Te invito otra vez A que te suscribas A mi canal Para que sigamos Apoyando con esos videos A más gente Para que sigamos Subiendo este contenido Realmente nos ayuda demasiado Y también Te unas a nuestro grupo De Facebook Y link a la página A nuestra fanpage Ok vamos a crear Un header En esta header Le vamos a poner Una Clase que se llame Textos Vamos a crear Un título En este caso Ya sabes que Le vamos a poner AlexCG Design No olvides suscribirte H3 Con la clase Subtítulo Vaya Pusimos aquí Un div En vez de un H1 Vaya Vaya Vamos a usar Multicursores Con Alt Y la tecla Vamos a poner Un H1 Un H3 Y queremos Que tenga Un elemento A A que tenga La clase Botón Botón Y suscríbete Suscríbete Perfecto Y vamos a Primero crear Todo el HTML Para que esté Perfecto Vamos a crear Una etiqueta Main Después vamos a hacer Los CSS Y te voy a ir explicando Como puedes ver Estamos pasando Todo esto Tenemos Esta parte Del main Una Acerca de Vamos a poner Un contenedor Este contenedor Va a tener Una Un H2 Que va a decir Sobre Nosotros Sobre nosotros Con el texto Sobre nosotros Ok H3 Con una clase Le vamos a poner Slogan Y vamos a Ponerle el nombre De nuestro grupo De Facebook Tirando código En la web Ahora mismo Estamos tirando Código Amiguito Y Un elemento P Con la clase Párrafo Muy ingenioso Y un lorem De 70 Me parece Que estaría bien Vamos a crear Otro P Con la clase Párrafo Puede copiar Y pegar Pero mejor no Y un lorem De 70 Guardamos Y actualizamos Y aquí está Como puedes ver Nos está quedando Muy pero muy similar Y vamos a seguir La clase Párrafo Después Un botón Con la misma clase Botón Para reutilizar Clases Y vamos a poner La palabra mágica Suscríbete Voy a crear Unas clases Y te voy a explicar Para qué Recuerdas que te dije Que con una caja Lo voy a poner de una vez Para que lo puedas contemplar Sesgo Abajo Pero las voy a comentar Solamente aquí Para ya no tener que mover Nada en HTML Solo quitar comentarios Después aquí Vamos a crear otra clase Abajo de este Acerca de En este caso puso un div Vaya Tú puedes dejarlo Como un div Pero yo quiero ser semántico Para apoyar el SEO Si es que tú subes esta web Que esta web te apoya en el SEO Y por eso voy a dejar el section Otro section Con la clase Galería Debes tener mucho cuidado En la semántica También del HTML Para que si subes tu web Para que se posicionen Buscadores Vamos a crear una clase Que se va a llamar Sesgo arriba Ahora vas a ver Para qué es Pero la voy a comentar Solamente es para que La tenga aquí indicada Y no tenga que volver a ponerla Vamos a crear Imágenes Vamos a crear un div Que se llama imágenes Este div que tenga imágenes Va a tener una imagen dentro Voy a poner esto aquí Va a tener una imagen dentro Un img Y en este caso va a ser Con el source Van a ser 5 imágenes .jpg Es un Son atajos Que puedes usar en Visual Studio Code Cópialos Y van a ser 5 veces Como puedes ver Control-shift-p Vamos a La del código La del código Perfecto Como puedes ver Son atajos Puedes hacerlo de manera manual En este caso a mi no me parece Es más rápido Es sencillo ahorrar Me parece que mis dos últimas imágenes Son JPEG No JPEG Así que vamos a agregar la E solamente Y me parece que Aquí es todo Pero no Recuerdo que Está encima Vamos a poner una clase que diga encima Un h2 Que diga AlexCGDesign Design Y que más Y un div Sin ninguna clase Vamos a seguir Y ya Creo Está todo Excepto que vamos a poner Una clase que diga Sesgo Abajo Aquí tenemos una clase que dice Sesgo abajo Perfecto Vamos a ver que Sigan Diciendo siempre lo mismo Y vamos a crear otro section Con la clase miembros Esta clase va a tener un contenedor Dentro de este contenedor Vamos a poner un H2 Que diga Sobre Nosotros Este h2 Queremos que diga Nuestro Equipo Perdón que esté haciendo esto Pero es para hacerlo más rápido Son atajos que puedes usar En Visual Studio Code O teniendo O teniendo MET Te voy a enseñar Después como hacerlo En un tutorial que sigue Un h3 Que diga slogan Y que diga Conoce a nuestro Equipo De trabajo Como puedes ver Te facilita más la vida Hacia esto Te ahorra mucho 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 Ok Vamos a crear Un div Que se llame Cards Y vamos a crear La clase Cards Quiero que dentro De esta clase Cards Tenga un IMG Y el CRC Quiero que sea Nuestro Logo Nuestro logo Se llama AlexCGDesign El logo De De AlexCGDesign A ver AlexCG Design No el de mi marca personal Punto PNG Y Que Tenga aparte Un H4 Que diga AlexCGDesign Y que aparte Tengo un párrafo Que tenga un lore De 4 me parece Si 4 Y que tenga Un div Con Un div Vamos a ver Como lo tenemos aquí Estoy pasando esto A ver No Sin el div Me parece así suficiente Y todo esto Por 3 elementos Como puedes ver Esto apareció Uff El lore en 4 No funcionó Vaya que mal Pero esto Es exactamente Igual Como puedes ver Me ahorra más tiempo Coloreo en 4 Y estamos Más o menos Vamos muy bien Me parece que está quedando Muy bien Aunque sea el html Como puedes ver Esas son las cards Las cards Las vamos a hacer Diferentes Me parece que están Me parece que están quedando Fantásticas Y falta esto Nuestros clientes En este caso Yo lo puse con mi logo Te recomiendo Que tú lo contrastes Con logos Que estén en blanco Y negro Que va a ver Mucho mejor Puedes usar filtros Que hay Para que estén Grises Para el CSS Les voy a enseñar Ok Una vez teniendo esto Ahora es Nuestros clientes Pues vamos a crear Nuestro Último section Nuestro section Con la clase Fondo Esta clase Vamos a decirle Que tenga Un sesgo Arriba Perfecto Y saben Que lo comentamos Y te voy a enseñar Cómo hacer estas clases Le ponemos Las mismas clases A todos Para evitar Reutilizar Códigos ¿Sabes? Para Digo Para Reutilizar Código Ya que escribirlo Una y otra vez Va a hacer que sea Más tardado Y que pese más Nuestro archivo CSS El momento de carga De un sitio web Nos va a tardar Bastante Y eso Los buscadores También lo cuentan Para Que te posiciones En la web Así que esta web Ya está Bueno No está tan Optimizada Ya que tienes que pensar En el SEO Y todo eso Pero podrás usarla Para tus proyectos personales Nuestros clientes Como puedes ver Estoy usando Un poco de Emmet Para facilitarlo Te prometo un curso Ya viene Ya lo estoy grabando Para que aprendas A escribir Como un crack En Visual Studio Code Subtítulo Patrocinadores Los patrocinadores Conoce algunos De nuestros patrocinadores Todos son yo Ajá Y un div Que tenga la clase Clientes Y Queremos que Que tenga una clase Que sea mi cliente Y dentro De esa clase Queremos que tenga Un img Una imagen En la cual Queremos que el source Tenga mi logo .png Ahora si que es Como puedes ver Mi logo Es este Y lo queremos Por 3 Ok Guardamos Y actualizamos Y como puedes ver Aquí está Ya esto Y ya tenemos Estos 3 No, no, no Nos falta algo Que nos falta Un h3 Con la clase Subtítulo Subtítulo Patrocinadores Y vamos a Decirle Muchos Más Clientes Subtítulo Patrocinadores Y vamos a Dar una clase Especial ¿Por qué? Bueno, te lo Explicaré después Para no Spoilearte Hasta que Llegamos a esa parte Y vamos a También A crear Por única ocasión Un sesgo Abajo Único Vas a ver Por qué es único Posteriormente Y bueno Guardamos Y actualizamos Y podría parecer Que es todo Pero no Bueno, aquí no tengo Que actualizar Muchos clientes Ok Pero falta algo Y es el Footer El footer Ok Vamos a empezarlo Poner un contenedor Este contenedor Va a tener Va a tener Un h2 Que va a decir Un h2 Va a tener Titulo Footer Y contact Danos Y un h3 La clase Subtitulo Y el nombre Lo apreciaríamos Mucho Ok Vamos a crear Una clase Que se llama Footer Un form Action Un input De tipo texto Y un placeholder En este caso Le vamos a poner Nombre Un input De tipo email Y otro placeholder Y otro input No Ahora un textarea Listo Declaramos el textarea Y un input De tipo submit Listo Tenemos hecho El html Como puedes ver Está creado Ahora si vamos a hacer magia Con css Magia pura Vamos a empezar Ok Como puedes ver Vamos a empezar Vamos a manejar Primero el header El header Lo vamos a manejar Y que vamos a hacer Con el header Vamos a tener Un width Del 100% Un height De 650 píxeles Un background Image Match En este caso Vamos a Que tengan Skewed Punto png Background attachment Fixed Background position Center Te recuerdo Que esto Está en github Lo voy a dejar Aquí abajo En la descripción Y que también Si te suscribes A mi canal Background position Center Y background size Lo queremos Que sea un cover Y como Vamos a empezar Y como te comenté Posición relative Queremos que la clase Tenga un overflow No puse Posición relative Un overflow Hiding Y un color Que más usamos Vamos a usar ahora Un blanco Y un text align Center Estamos creando código Estamos tirando código Bastante rápido Porque eso estamos haciendo Tirando código Que pasa aquí Acaso Puse mal Skewed Se llama Skewed No Skewed.png Pero por qué Pero por qué no me lo toma Vamos a ver Ah ya me lo tomó Tomó un poco de tiempo No sé por qué AlexCG Design Ok Pero Puso otra segunda cosa Un segundo Un subtítulo Dice Suscríbete Ah claro AlexCG Design No puse nada En AlexCG Design Desarrollo De sitios web Vaya Ok Como puedes ver Ya está quedando Se ve bastante bien Ya se ve decente Se ve muy decente Perdón Y bueno Vamos a seguir Vamos a partir Con los estilos Con el header En textos Queremos que tenga Un margin top De 152 píxeles El header Punto título Que tenga un font size De 85 píxeles Para que sea bastante vistoso Vamos a copiar esto Y que el header Subtitulo Tengo un font size De 42 píxeles Un font weight De 300 Y un margin bottom De 32 píxeles Ok Vamos a guardar Y actualizar Y ve Está quedando genial Solamente Aplicando un poco De estilos La verdad es que Está quedando Fantástico Y ahora vamos a hacer Los efectos del botón Vamos a decirle Que el header Bueno Simplemente Que el botón El botón Para que lo podamos Reutilizar Display inline block Como puedes ver Un padding De 6 píxeles Un width De 128 píxeles Me parece razonable Me parece razonable Un border De un píxel sólido Pero en este caso De color blanco Y un color Que sea blanco Un font size De 19 píxeles Text align Text align center Text decoration No queremos que tenga El text decoration Y un border radius Border radius En este caso De 6 píxeles Para dar el redondeado A la caja Para que se vea De esta manera Y ya Como puedes ver Es para dar el redondeado El border radius El border radius El text align Lo centramos El ponemos Un font size De 19 píxeles Un border De un píxel Sólido Y un width De 128 píxeles Y bueno Vamos a seguir Aquí estuve mal Y la clase textos No la separe Y ya Me lo da perfecto Y ahora que sigue Ahora si vamos a hacer El background El Vamos a crear una clase La cual se va a llamar Sesgo abajo Punto sesgo Voy a asegurarme Que comente todo Aquí sesgo abajo Unico no lo comenté Ya comentándolo Sesgo Abajo Como te comenté Vamos a hacer Este efecto Esto ya De una vez Vamos a empezarlo Como te comenté Vamos a Por un position Position Absolute Ya te comenté Para que sirve Como aquí te dije Posición absolute Ya no lo voy a explicar De manera tan tallada Un botón de 0 Abajo que tenga el 0 Y un left De 0 Un border width En este caso De 0 0 Y como te lo expliqué 35 del viewport height Y 100 Del viewport width Un border style Sólido Border style Sólido Border color Transparente 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 Y blanco Abajo porque es el color Y transparente En la izquierda Guardamos Y actualizamos No pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Fácil Porque no hemos Descomentado Nuestra clase Esta Sesgo abajo Y ahora si pasa Como puedes ver Un efecto Demasiado genial Y solamente Con estas líneas De código Poniendo border width Haciendo un rectángulo Y ocultando Solo un triángulo Rectángulo Nos quedaría Este efecto Sesgado Que en verdad Se ve impresionante Se ve genial Muy pero muy genial Y bueno Vamos a Seguir Y Ok Sesgo abajo Y de unas voy a empezar A hacer el sesgo Arriba Pero como Podrás saber Es muy pero muy similar Copiamos Si pegamos Cuál será la diferencia Pues Que aquí va a ser Un top De 0 Un top De 0 Y procuramos Ponerle un z-index De 10 Para que Sobreponer Z-index Opelición absolut 0 35 vh Sólido Y solamente Que va a cambiar Ya tú Deducirás ¿Por qué? Porque ahora va a ser Arriba Te recuerdo Que si no Solamente Que ahora Queremos cambiar La de arriba Entonces ¿Cómo? Pues vamos a declarar Primero Al revés Si aquí declaramos Que estaba A la derecha Y abajo Si queremos La de arriba Vamos a declarar Que esté Al arriba Y a la izquierda Como puedes ver Este ejemplo Te va a ayudar muchísimo Para cuando tú Quieras hacerlos La verdad es que Es muy pero muy fácil Si quisimos que Apareciera este Declaramos El de la derecha Y abajo Si queremos Que aparezca Este Declaramos El de arriba Y a la izquierda La verdad se ve genial Como dije Cortamos esto Y es fantástico No va a aparecer Nada Porque no le hemos Asignado Están comentados Pero vamos a tenerlo Aquí Documentado En el contenedor Vamos a agregar Un width De Un width Del 90% Un max width De 1000 píxeles Un margin Un margin auto Un overflow Highing Y un padding De 52 píxeles Arriba Y 52 píxeles Y que creo que sería Lo mismo Que hacer Esto Ok Y ya Guardamos Si actualizamos Y está quedando Muy pero muy genial Como puedes ver Está quedando Bastante bien Vamos a terminar La parte De la galería Esto va a ser Más rápido ya La parte de la galería Vamos a crear Un sobre Nosotros Nosotros Con un text align Center Un font size De 56 píxeles Un margin button De 10 píxeles Un font weight De 600 Te recuerdo Que estoy utilizando El font weight De la fuente Y un height out Sobre nosotros Un height out Para que Si no es la Si no es la clase Perfecto Está quedando Genial Cada vez Se parece Demasiado Ahora vamos A editar El Subtitulo Que es Slogan Slogan Con un font size De 24 píxeles Font weight De 300 Text align Center Perdón Y un margin button De 24 píxeles Perdón Por hacer eso Se me reseca un poco La garganta Un punto párrafo Ahora vamos a editar El párrafo Queremos que Tenga un margin button De 13 píxeles Que tenga un font weight De 300 Para que se vea claro Que el texto Me lo justifique Y que tenga un line height De 24 píxeles Y un color En este caso Un RGB De 24 16 Para que no sea Totalmente negro Pero si Como puedes ver Se se meja bastante Pero que pasa Aquí En el eslogan Nos faltó El text align Center Pero porque No nos entra En el eslogan Esloga Ah Eslogan Perfecto Ya nos lo centró Ya se ve Bastante similar Solamente Que faltaría Vaya Aquí Son menos Ha de ser Voy a quitar esto Ha de ser de 50 Sé que no importa mucho Pero Es mucha La letra Un p Con la Clase párrafo Tú puedes Dejarlo Si quieres Yo voy a Dar el norem De 50 Y ya Lo pegamos Y listo Perfecto Si Se ve Casi igual Igual Ya Es lo mínimo El texto Que pongamos Aquí Y la clase Botón Pusimos la clase Botón Debemos tener Botón La misma clase Class Botón Ah Claro Ya sé por qué La agregó Pero se lo quitó Creo que si Lo mejor Es solo especificarla Para el header Y voy a copiar Todo esto Y cuál es su padre Acerca de Nosotros Párrafo Punto Acerca De Botón Y un color Negro Mejor voy a usar Este RGB Que tengo aquí Para que contraste Un RGB Igual De este color Y aquí En el borde Un RGB Igual Pero para que Ha tan pesado El color En el borde Le vamos a dar Un RGB Ok Lo mismo Si Se ve bastante Similar Solamente Que aquí Es exactamente Lo mismo Solamente El fondo El fondo El fondo Weight Aquí no declaramos Un fondo Weight Un fondo Weight De 300 Y un Fond size De 16 Píxeles Ya que no es El principal Y ya se Vería Igual Ya está Solamente Que tiene un poquito Más de margen En el margin Top Si Tiene un margin Top De 24 Píxeles Como podemos apreciar Y se ve Igual Y ahora si nos toca El turno de trabajar Con la galería De imágenes Vaya Vaya la galería Vamos a empezar A hacerlo Punto galería La galería Quiero que tengas Un width Del 100% Un height De 500 Píxeles Ah claro Pero como vamos a empezar A trabajar la galería Pues bien Eso va a descomentar Nuestra clase Sesgo arriba Ya lo habíamos hecho Ya te expliqué Cómo hacerlo Y No aparece Pero por qué Por qué no aparece Sesgo arriba Bueno Vamos a ¿Recuerdas lo que te dije? Espero que recuerdes Lo que te dije En Overflow Y espero Que recuerdes Vamos a utilizar Flexbox Tenemos un curso De Flexbox Display Flex También Si tú quieres agregar Un menú de navegación En nuestro canal Tenemos cómo agregar Un menú de navegación Pero por qué aquí Me puso Sesgo arriba Quizá fue Sesgo abajo Quizá Porque Lo que está haciendo Es que el padre Su padre automático Es el header Pero ¿Cómo vamos a quitar eso? Fácil Position Relative Como te dije Se posiciona Dentro de su elemento padre Como su elemento padre Era el header Porque no había otra posición Relative Y ahora es este En realidad Estos ejemplos Que te puse aquí Del posición Absol Que el posición Absol Siempre se posiciona En su posición A un padre Este padre Tiene un posición Relative Como el header Tiene la posición Relative Como puedes ver Se posicionaba ahí Pero una vez Que la galería Que también es su padre Como puedes ver Está sesgo arriba La galería Como también es su padre Se posiciona arriba De ahí No sé Ofrece este Genial Genial Como puedes ver Reutilizando clases Ya está quedando Ya está quedando Bastante bien La página Ok Que sigue Que sigue Posición Relative Ya está Vamos a Tratar las imágenes Que las imágenes Tengan un width Del 20% Que tengan un height De 500 píxeles Que también tengan Overflow Y un position Relative Porque posición Relative Lo vas a ver A continuación Dentro de este Vamos a crear imágenes IMG Con un width Del 100% Y un height Del 100% Y como puedes ver Está quedando así La verdad es que Bastante genial Usando flexbox Solamente usando flexbox Como puedes ver Aquí está Al usar flexbox Con solamente flexbox Como puedes ver Display flex Ah Pero usando flexbox Haces Si quieres un tutorial De flexbox Te recomiendo Veas nuestro canal Complete el tutorial Aprender a hacer Un sitio web Desde cero Como este Hacer de todo Con flexbox Posición relative Decimos que las imágenes Tengan un 100% Pero como puedes ver Se ven un poco distorsionadas Tenemos una propiedad Que es a las imágenes Que es un object fit Cover Guardamos Y actualizamos Y como puedes ver Se ve más genial Comentamos el object fit Se ve un poco más feo Lo descomentamos Y se ve aún más genial Perfecto Imágenes img Y tenemos una clase Una clase especial Que como puedes ver Está en No Lo pusimos en el cuadro Encima Bueno Esta imagen me gusta más Así que la voy a poner aquí Entonces voy a cambiar Las imágenes Para que estén En esas posiciones Así Para que esta Le queremos poner Esto Aquí Tarde en cargar Porque las imágenes Son un poco pesadas Y tienen la clase encima Le decimos que al div Que tiene la clase encima Un posición absolute Vamos a usar lo mismo Para poner un Un top de 0 Ya te imaginabas Que vamos a hacer Un left de 0 Un width del 100% Y un height del 100% Un background En este caso Vamos a tomarlo Aquí De este Vamos a tomar Este background Te dejo El link De la paleta de colores En la descripción Vamos a hacer uso De Visual Studio Code Y vamos a ponerle RGBA De esta manera Me parece que En 8 En 8 Aquí está Como puedes ver Aquí Esta Y Dentro de la enzima H2 Queremos que tenga Un position relative Igual Que tenga un top El 45% Un text online Center Y un color Blanco Dentro de este color blanco Queremos que El div que habíamos puesto Que tenga un position relative Un display block Aunque sea redundante Pero por seguridad Pero por seguridad Un top Del 46% Un width De 40 píxeles Un width De 40 píxeles Un height De unos 3 píxeles 5 píxeles Lo voy a poner Y un background Blanco Y un margin auto Para que los entre Margin Para que los entre Guardamos Y actualizamos Y como puedes ver Se ve esto Genial Pero se ve muy disparejo Pensarás Sí Pero Vamos a Quitar el comentario De sesgo abajo Guardamos Y actualizamos Y como puedes ver Se ve mucho Mucho más centrado Verticalmente Y recuerdas Que te dije De cómo hacer La otra galería Pues también Bastante fácil Simplemente Comentamos Estos dos Vamos a hacer Multicursores Altigal Los comentamos Con control Y corchetes Como puedes ver Lo puedes dejar así Pero ahora también Se ve bastante genial Ya estamos muy Muy avanzados O Lo puedes dejar Así En este caso Lo voy a dejar así Como puedes ver Está bastante fácil Por último Ya en la siguiente clase Vamos a hacer esto Pero No menos importante Te voy a explicar esto Tengo aquí la explicación La explicación HTML Como puedes ver Aquí tengo Un triángulo Rectángulo Y es como te comentaba Como puedes ver Pasa esto Si quisiéramos Que la parte de arriba Hiciera negra Y la parte de abajo Blanca Transparente Pues lo mismo Tenemos esto Lo pasaríamos al principio Y esto Al principio Actualizamos Y pasa Como puedes ver La verdad es que Es bastante genial Y esto nos permite Hacer este efecto Y este efecto Y este efecto Te voy a dejar En el archivo De github Para que puedas Tener Te voy a también Te voy a dejar aquí Esto en github Para que puedas Usarlo Y estudiarlo Los archivos Junto con las imágenes Todo Todo el archivo Todo lo que estamos viendo Va a ir a github Así que ¿Qué esperas Para descargarlo? Suscribirte Activar la campanita Y seguirme Nos vemos en la próxima Te ha hablado Joran Alexander De AlexCG Design Y nos vemos